Hola queridos amigos, lo prometido es deuda y estamos acá en el edificio Top Center para hacerle unas preguntas a nuestra psicopedagoga, la doctora Cecilia, quien nos va a decir la importancia de los juegos didácticos y de otra clase de herramientas para el desarrollo intelectual de nuestros hijos. Así que acompáñenme. Aquí hay que entrar bien protegido, así que cuando la visiten ya saben, tienen que venir con todas las medidas de bioseguridad. Bien, ya estamos en el consultorio Pupa de la doctora Cecilia. Muchas gracias doctora por recibirnos acá. No, más bien para mí es un gusto recibirlos, Oscar es todo un placer. Cuando quieras puedes venir, eres bienvenido. Y bueno, estamos aquí para hablar un poco sobre los niños, sobre el juego y sobre el muñeco que has escogido. Justamente le iba a decir y les comento que aquí es un taller donde la doctora tiene muchos juegos, muchos juguetes y tras que yo entré me llamó la atención este. Y pronto me va a explicar, dice ella, por qué yo decidí elegir este. Hay algo por detrás, ¿no? Así que voy a conocer ahí, ¿ya? Cuál fue el sentimiento que me movió a elegir aquí a mi amigo, que me lo quiero llevar a mi casa, porque me gustó muchísimo, ¿ya? Así que doctorita, ahora sí, explíquenos, por favor, por qué tiene tantos juguetes y cuál es la importancia de los juguetes, de los juegos para el desarrollo integral de los niños. Bien. Primeramente comentarte que este espacio ha sido diseñado exclusivamente para atender a los niños, ¿no? De una manera divertida, que los niños puedan aprender a través del juego, que los niños puedan vencer sus dificultades sociales, emocionales, académicas, jugando, ¿no? ¿Por qué jugando? Porque es la mejor manera de poder ayudar al niño. Como tú sabes, para poder ayudar a un niño no tiene que transformarse en otra niña. Entonces, si ahorita tú me ves aquí sentada hablando, cuando está un niño presente yo estoy sentada en el piso jugando con ellos, entonces es un espacio exclusivamente diseñado para ellos. Hablemos un poco sobre cuál es la importancia para el desarrollo de los niños, el tema de los juegos, ¿no? Es muy importante porque ayuda a trabajar muchas áreas, ¿no? ¿En qué sentido? Los niños muchas veces sienten frustración o muchas veces desean realizar alguna actividad. Entonces, en este caso, los juegos didácticos ayudan a que los niños desarrollen su creatividad, a que puedan tomar decisiones. Los juegos ayudan a que el niño pueda exteriorizar todo aquello que le pasa, ¿no? Nosotros como adultos a veces podemos decir, bueno, ¿sabes qué, Huáscar? Estoy triste porque, no sé, me robaron la casa, por ejemplo. Pero te lo estoy diciendo. Los niños no lo dicen. Los niños lo demuestran jugando. Entonces, por eso es que el juego es muy importante, porque los niños pueden sacar aquellas cosas que les gustan, aquellas cosas que les agobia, aquellas cosas que les pone tristes a través del juego. Pueden ser juegos como los muñecos, pueden ser juegos didácticos y también los juegos lúdicos, ¿no? De esa manera generan muchos beneficios. Y lo más importante, el juego didáctico como tal ayuda a la tolerancia, a la frustración. Y era justamente lo que le iba a preguntar en este momento, porque nosotros hemos visto, con el juego que hemos desarrollado, ya muchos conocen, empresarios junior, muchas personas cuando están jugando y a veces van perdiendo, se frustran. Y en el niño es más fuerte, ¿no? Sí. El niño se frustra, quiere llorar. ¿Cómo podemos manejar esta situación? Bueno, ¿por qué sucede y cómo podemos manejarlo, doctorita? Los niños, primeramente, se frustran. ¿Por qué? Porque no asumen las decisiones que han tomado, ¿no? Si viene un juego como empresario junior, o un juego como serpientes de escaleras, o cualquier otro tipo de juego, siempre es al azar, porque se utiliza un dado de acuerdo a la suerte, ¿no es cierto? Pero aún así, es una forma de asumir las decisiones que hemos tomado en lanzar, porque el dado ha salido de la mano de uno, ¿no es cierto? En el caso de los niños sucede eso, se frustran, porque no pueden asumir que hayan tenido mala suerte, o no pueden asumir que hayan lanzado mal el dado, ¿no? Entonces, la tolerancia a la frustración es muy importante, ayudarles a los niños en el desarrollo, en su desarrollo, en los juegos, en la vida en general, porque permite a los niños que puedan entender lo que les pasa, que puedan tolerar lo que ha pasado, y sobre todo que ellos puedan seguir adelante, no dejarse vencer, continuar hasta la meta que, por ejemplo, es ganar un juego. Cuando los niños sufren frustración, muchas veces los padres tienen que intervenir, porque una tolerancia a la frustración no se va a dar sola, tiene que ser un acompañamiento. Los adultos tenemos la madurez para poder lidiar con la frustración. Decimos, bueno, me equivoqué, me levanto y sigo adelante, ¿no? En el caso de los niños no es así. Los niños no tienen la madurez todavía de poder entender que ha pasado algo malo, y generalmente dejan de jugar, dejan de hacer lo que están haciendo, hacen un berrinche o lloran. Entonces, para evitar esto, es importante que el papá les dé esa seguridad que ellos necesitan, ¿no? Desarrollar también la autoestima, eso es sumamente importante, la autoestima, porque cuando el niño tiene una autoestima alta, tiene la confianza de poder lidiar con estas cosas y seguir adelante, ¿no? El papá, ¿de qué manera puede ayudar en la tolerancia a la frustración? Por ejemplo, si el niño ha perdido, ha hecho un mal movimiento en el juego y perdió, ¿no? Entonces, el papá, en lugar de decir, pero es que lo hiciste mal, ¿por qué lo hiciste así? ¿Está mal el juego? Y luego el papá le dice, vamos, hijito, tú continúa y vas a ver que vas a poder llegar a la meta, ¿no? No te preocupes, todo va a estar bien. El papá tiene que ser también lo suficientemente maduro, responsable y paternal, que es lo más importante, para poder sostener a su hijo en ese momento de frustración, ¿no? Es como que el niño, imagínate que el niño está cayendo de un abismo y el papá tiene que tener la fuerza suficiente para poder pararse y sostener a su hijo, ¿no? Eso es muy importante para el que el niño pueda tolerar la frustración. Se me viene otra pregunta que necesito hacer. Por ejemplo, yo soy un papá que a mí me gusta que mi hija tome ciertos riesgos porque me gusta que ella aprenda por su experiencia. ¿No? Sin embargo, mi esposa es un poco más cuidadosa, más detallista, ella quisiera hacerle todo. Entonces nosotros conversamos, ¿para qué? Para equilibrar, ¿no? Para que no me vaya yo ni a mi extremo. Ni él. ¿Qué me puede decir, por ejemplo, hablando de mi caso, digamos, ¿no? ¿Es correcto que experimenten un poco los niños? Bueno, en mi caso yo tengo una bebé de tres añitos, digamos. Es muy, es muy correcto, es muy bueno. ¿No? Porque evidentemente no podemos criar a los niños en una burbuja, ¿no? Donde nada les toque, nada les afecte, ¿no? Lo que tú estás haciendo es bueno porque la estás preparando para la vida, ¿no? La estás preparando para lo que viene. Cuando tú dejas que esa niña tome el riesgo, por ejemplo, que burgue la tierra. Déjalo que toque la tierra, que juegue con lodo, que se ensucie, no importa. Pero a las mamás, porque también soy mamá, no nos gusta que el niño se ensucie, que toque tierra, que esto, pero no es así, ¿no? Es bueno que el niño experimente porque el niño aprende mejor experimentando. Aprende mejor haciendo, ¿no? Algo que es muy importante. Si tienen dos puntos de vista diferentes, es importante que los dos entren en consenso. ¿Para qué? Para enseñar a la niña, primero, el respeto, el uno por el otro, ¿no? Segundo, enseñar que ustedes son los que mandan de la casa, ¿no? Y tercero, enseñar a que pueden apoyar juntos la decisión que ella va a tomar, pero juntos. No corregirse nunca delante de la niña, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, es bueno que tomes riesgos porque tú le estás enseñando a que ella tiene que asumir, que hacer cosas para ver si funcionan o no. Como dices, he dicho, ¿cómo vas a saber si ha funcionado si nunca has hecho la prueba? Muy cierto. Y hablando de emprender, ¿no es cierto? Arriesgar. Exacto. Usted que ya lo ha jugado el juego, empresario junior, quiero que nos comente un poquito cuál fue su experiencia y también quiero aprovechar, ya que nos está dando tantos consejos, mucha gente seguro va a estar muy agradecida por todo lo que usted está enseñando hoy día, quisiéramos saber cuáles son los beneficios que usted notó que hay en juegos como empresario junior, por ejemplo. Primero, hablando de la experiencia, ha sido una experiencia sumamente enriquecedora para mi familia, para mí, porque me ha ayudado a mí como psicopedagoga identificar la conducta en cada uno de los miembros de mi familia. Lamentablemente, mi profesión me hace estudiar a cada persona, ahorita te estoy estudiando a ti. Pero me hace ser así, ¿no? Es algo que indirectamente me hace actuar de esa manera, ¿no? Entonces, esta ha sido una experiencia interesante, realmente un juego muy novedoso, muy diferente a los que ya conocemos. Y enseña muchas cosas en los niños, lo he observado en mis hijas y también, como te dije, mi calidad de profesional me ha ayudado a analizar de qué manera esto podría ayudar a los niños, porque veo que es de ocho años en adelante, ¿no? Entonces, es una edad crucial. Ocho años es una edad donde el niño ya se da cuenta de muchas cosas, de lo bueno, de lo malo, de qué significa perder, qué significa ganar. Entonces, justamente es una edad donde a veces el niño no puede aguantar muchas cosas, ¿no? En el tema de la tolerancia y la frustración. Me gustaría que podamos abrirlo el juego para poder explicarte cuál es la funcionalidad de las tarjetitas en el sentido de qué beneficios otorga en el niño, ¿sí? Sí, excelente. Bueno, el juego como tal desarrolla o da muchos beneficios a los niños, porque ayuda a desarrollar muchas emociones y también a desarrollar actitudes en los niños. ¿En qué sentido? Estas cuatro tarjetas influyen de manera significativa en las actitudes de los niños. Cuando, por ejemplo, sale esta tarjeta de problemas, que de pronto uno dice, ¿pero qué problemas va a traer el niño? ¿Qué beneficios? Si son problemas. Se supone que son cosas que preocupan, pero no es así. Los problemas ayudan a que el niño tome decisiones, pueda tolerar la frustración que hablábamos hace un momento, asuma las consecuencias de esos actos y al mismo tiempo pueda lidiar con las cosas que pasan en la vida y no dejarse vencer, seguir adelante, ¿no? Bueno, cuando generalmente el tema de las tarjetas, ¿no? Retornando a esto, a veces sucede que te sale un problema y uno paga por un seguro, ¿no es cierto? Entonces, cuando al niño se le pregunta, ¿qué prefieres? ¿Pagar con tu seguro que te valió dos mil o pagar un problema que vale diez mil? Entonces, el niño empieza a analizar y dice, ¿cuál vale más? ¿Cuál vale menos? ¿Y qué me conviene? Entonces, ese es el poder de decisión y activamos la parte del razonamiento lógico, ¿no? Eso es importante en el uso de la tarjeta de problemas. Ahora, las promociones. Más que todo en esta parte se trabaja el poder de decisión. Cuando surgen las promociones, el niño tiene la capacidad de poder decidir si va a adquirir esta promoción o la va a dejar pasar. ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces, son cosas que el niño puede entender, puede trabajar. Incluso, no sé si es en la de promociones o es en la de oportunidades, creo. Hay una tarjeta donde dice que tiene derecho a comprar o pagar por el personal de su compañero, ¿no? De su contrincante. Sí. Entonces, esa tarjeta, por ejemplo, ayuda a desarrollar la empatía. Eso es muy importante. ¿Por qué voy a dañar a mi contrincante? Si yo puedo jugar, seguir adelante sin necesidad de lastimar a los demás y hacer mi propio juego, ¿no? Los beneficios. Esta tarjeta ayuda muchísimo a los niños. ¿Por qué? Porque genera alegría, genera entusiasmo. Es como un empujoncito, es como un impulso para que el niño siga adelante. Es como que no todo es malo. No todo son problemas, ¿no? También hay beneficios. Entonces, esto es bueno porque ayuda a los niños de manera positiva. Las oportunidades. Cuando uno tiene una oportunidad, tiene el poder de decidir si la toma o no la toma, ¿no? En el caso de los niños, les cuesta un poquito entender esta parte. Sobre todo porque en oportunidades nos piden ciertos requisitos para poder adquirir un beneficio, ¿no? O una oportunidad, mejor dicho. Entonces, cuando el niño no cumple estas características en su juego, se frustra. Dice, pero yo no compré, no tengo, no lo logré. Porque entonces se empieza a frustrar, empieza a decaer, no quiero jugar más, hazlo tú. Papá, tú toma la decisión y eso no es bueno. El papá tiene siempre, todo el tiempo, cumplir el trabajo de orientador de su hijo. Puede consultar, porque de eso se trata, de un juego en equipo, ¿no? Pero también enseñarle al niño que si no ha cumplido los requisitos, es solo una oportunidad. Y las oportunidades pueden venir más adelante. Entonces, pero no pasa nada, hijo. Tú seguí jugando y vas a ver que la oportunidad, quizás mejor, va a volver. Ahora ya sabes qué tienes que hacer para tener esa oportunidad. Entonces, eso es muy bueno. Cuando los niños van jugando el juego, al principio puede generarse una mezcla de emociones, como está acá, ¿no? No saben qué hacer, se enojan, se ponen tristes, se ponen felices, etc. Se confunden, tienen miedo. Pero a medida que van jugando, van aprendiendo, van desarrollando el juego, entonces con el apoyo, obviamente, siempre de los padres, se van desarrollando ciertas emociones que al niño le permite poder entender, poder seguir adelante, no dejarse vencer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el niño siente ese apoyo de los padres, cuando hablamos de la frustración hace un momento y como este juego tiene que ser apoyado con un papá, el niño siente tranquilidad, siente calma. ¿Por qué? Porque sabe que aunque falle, que aunque haga algo mal, su papá va a estar ahí para seguirlo apoyando. Eso es muy bueno. Este juego ayuda mucho. Al entendimiento entre padres e hijos. Ayuda muchísimo. Entonces, genera calma en el niño, ¿no? Cuando los niños se ponen, tienen algún problema, una dificultad, se enojan. Se enojan bastante. Y no es malo que se enojen. Es bueno, porque están mostrando. Uno no puede guardarse las emociones, tiene que sacar lo que le pasa. Pero cuando se enoja, ese enojo, especialmente en el juego, no tiene que ser un enojo de no quiero jugar más. Al contrario. El enojo tiene que ser algo como que no importa. Estoy enojado, entonces voy a seguir hasta ganar. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, ser constante. A veces ese juego también genera tristeza. Se ponen tristes. Pero no importa. No interesa si se sienten tristes. Es parte de la vida. Empresario Junior es un juego que es muy realista, me atrevería a decir. Porque es parte de lo que nos pasa. Y a veces, como emprendedores, sentimos tristeza. Y los niños sienten tristeza. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos que se sientan tristes? No, tenemos que seguirlos apoyando. Como les decía, generar calma en los niños, ¿no? Hacer que el niño se sienta feliz. Que el niño esté feliz de seguir jugando. ¿No? Que el niño pueda vencer estos temores que siente a perder. Eso es muy importante. ¿Y qué va a pasar al final? Cuando termine de jugar el juego. Cuando el niño comprende el juego. Cuando la relación entre papá e hijo se ha vuelto mejor. Se han unido mejor. Han trabajado en equipo. Han seguido adelante. El niño ha perdido oportunidades. Pero el papá le ha ayudado a seguir. ¿Qué va a pasar más adelante? Que papá e hijo se van a enamorar de ese juego. Entonces, como tú puedes ver, hay muchas cosas. Muchos beneficios que este juego trae a los niños. Lo he vivido. Lo he jugado. Lo he vivido. Me he encantado. Y aún teniendo la especialidad que tengo, sigo aprendiendo de mi familia. ¿No? Y realmente para mí es un juego muy valioso para el desarrollo de los niños. Y creo que es un juego que va a ayudar mucho a muchas familias para poder seguir adelante. Y más que todo, generar esa idea de emprender. Generar esa idea de emprender. ¿No? Con una buena autoestima, logrando que tu hijo tenga una buena autoestima, es posible emprender. Porque le ayudas al niño a creer en uno mismo. ¡Suscríbete al canal!